Es reserva Es reservado y muy fino, con un porte diferente Es amigo pa'l amigo, que solo sabe su gente Pa' los que no me conocen, bailes va mi apodo, me dicen el verde Desde niño fui aguerrido, no me gustó la pobreza A nadie debe gustarle, lo que siembras tu cosechas Tienes que salirle al toro, y darle con todo, venga lo que venga Siempre he sido agradecido, tierne con los que son leales Pero hay muchos envidiosos, también falsas amistades Por eso soy cauteloso, cuido mi negocio y no le debo a nadie A la dame compa Raúl, hasta el mero California viejo Mi trabajo es lo primero Mi bendición la familia, mis viejos cuanto los quiero A ellos les debo la vida A mis hijos, a mi niña Por verlos felices, doy hasta la vida Mi mano tiendo al amigo, y nunca he sido corriente No me gustan los problemas, ni presumo de valiente Pero si cruzan la raya, conmigo no hay falla Le atoro en caliente Quiero escuchar las guitarras Y esta noche va pa' largo Que no falten las heladas Si es por verdes, no paramos Me llamo Raúl Astorga Allá en California, me verán paseando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!